Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego de Chilas Art que se llama The Radio Station. No he leído demasiado de la sinopsis porque he visto que era un juego de Chilas Art, así que iba a jugarlo sí o sí. Tiene bastante buena pinta, creo que es un poquito más largo que alguno de los últimos e imagino que estará relacionado con una estación de radio, no me preguntéis por qué. Vamos a por ello. Hacía tiempo que no jugábamos un juego de Chilas Art. Creo que lo último que jugamos no era técnicamente de él, sino como de alguien que él acogió. Masaki murió. Un día encontré un mensaje justo después de despertarme por la mañana. No puede ser, de ninguna manera. Pero... Pero si la conocí... Ah, no, sí le conocí el otro día. El hombre que estaba hablando, felizmente que su trabajo en la radio finalmente como que iba por el buen camino, murió. No lo podía creer. Después de hacer su programa en la radio, como siempre, fue encontrado muerto en la misma estación de radio. El caso de su muerte no está claro. ¿No está claro? ¿Qué quiere decir eso? La policía se ha rendido en la investigación. Han suicid... Uy, han clasificado rápidamente el caso como suicidio. ¿Suicidio? Esos son tonterías. Ese día... Ese día algo debió de ocurrir en el programa. He decidido encontrar qué es lo que ocurrió a mi hermano por mí mismo. ¿Cómo que...? Si es tu hermano, ¿cómo que le conociste el otro día? Algo no me cuadra o algo he traducido como el culo. ¡Bum! Le llave. Por cierto, algo que ya... ¿Por qué no? La llave a la estación de radio en las montañas está en... En el buzón, en casa. Puedes cogerla si la necesitas. ¡Ah, sí, moto! Vale. Espera un segundo. Options. A los juegos de Chilas Art últimamente hay que hacerles un poquito esto. No, tanto no. ¿Qué tal así? Quizás sí. Eso. Quiero la linterna. Igual un poquito menos. Así. Aunque claro, a ver, aquí técnicamente tenemos... Bueno, iba a decir... No, estamos a oscuras. Otra cosa más que tenemos que hacer, creo... Mouse Sensitivity. Vamos a bajarla. Para darle ahí un poquito de rollo más... Cinemático. Sobre todo cuando entre en pánico. Ahí está. Un baño. Creo que no tenemos... ¡Ew! Esto ya lo he... Ah, me lo ponen con la interrogación a pesar de haberlo... Si os fijáis, mira. La linterna está en el aire. No nos sujeta a nadie. ¿Dónde está el buzón? ¿O es el buzón de... De la estación de radio? Por ahí puedo bajar. Pero debería haber ido primero a la izquierda. Que no hay nada. O sea, que la estación de radio está en las montañas. Vale. He cambiado de opinión. Es que no sé si el mailbox... Es el mailbox de aquí. Aquí no parece que tenga mailbox. Meterse en el coche. Get on the car. Es lo que estoy intentando. Ah. Detallitos. La llave. Lo conduzco yo. ¡Uh! Que lo conduzco yo. Tenemos un mapa. Creo que por ahí no puedo ir. Bueno, 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 bueno. El tuning. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué potencia! Pero bueno. Madre mía, es que pega unos... Marcha atrás tiene una potencia descomunal. Vamos por la carretera. ¡Ay! A ver, tengo un puntito verde. Un puentico. Un puentico. Luego me salen más cosas, pero creo que lo primero que voy a encontrar en el... Por la carretera... Espero que no venga nadie por el sentido contrario, porque... Sorpresa. No sé conducir. Mirad cómo aparco. Me ha aparcado. Entrar en la estación... ¡Yes! O sea, me puedo mover. Madre mía, máximo gameplay de los juegos de Chilasar ya, eh. Estamos llegando a unos niveles. Aparcadísimo, eh. Me parece que hay como un tractor o algo así. Vamos a intentar entrar, ¿no? ¡Una moneda! Guardando. No puedo usarla. Necesito la... No me digas... A ver. Tengo que ir... Tengo que coger una llave, pero creo... Ay, no me he fijado para quién iba dirigida la carta. Voy a mirarlo, porque... Hay varias casas. Entonces, no sé si va a ser en mi casa, que yo creo que no he visto ningún mailbox. Pero a lo mejor tengo que ir a la casa de otro señor, quizá la de mi hermano, para coger una llave. Vale, ya me iba a ir, y aquí hay un señor. Y hay una puerta. Porque hay como una casita. ¿Yo no he visto un señor desde fuera? ¿Verdad? ¡Verdad! Hay un señor muerto, lo veis, ¿no? Buenos días. Entiendo que estás muerto, no te lo tomes a mal. Pero entiendo que es porque no... No interactúas conmigo. Tampoco parece que aquí haya mucha historia. Vale, pues ahora tengo la duda. De la llave que necesito. ¿Está donde me la ha dejado en el apartamento? Que yo creo que no. O en otra casa. De las que aparecen en el mapa. Había una rodeada con un círculo amarillo. Quizá es eso. No sé si por aquí hay más. Voy a echar un vistazo. Y si no, pues nos movemos, supongo. Vale, pues ahí hay como un generador. Es... Hay como un generador con una valla. Pero poca historia he visto por ahí. Vale, a ver. Vamos a continuar. Tampoco voy tan sobrado para ir mirando el mapa. Y conducir, la verdad. Parece que hay varias cosas... Que podemos visitar como una especie de edificio grande. Pero yo creo que tengo que ir a la casa con el círculo amarillo. Probablemente. Voy a ir primero ahí. Antes de ponerme a ir a la izquierda o arriba. Madre mía, pero bueno, qué potencia tiene este coche para ir marcha atrás. Me he confundido. No es por aquí. ¿Es por aquí? ¡Ey! Vale, creo que ya estamos... Por el buen camino. ¿Eso que es al iluminado? ¿Qué es esto? ¿O aquí? ¿Puedo pararme? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Me he dado con la valla. ¡Bum! Tras área. Entrar. ¡Yes! Como un área de basuras o algo así. Es que el iconito parece... Wait. Wait. Se acaban en la linterna. ¡Bum! Abierto. Las ratas parecen hambrientas. ¿No puedo agacharme? Igual, si les doy algo de comer, puedo coger lo que haya en la bolsa, ¿no? Entiendo. Pathlock. Pathlock me suena como si necesitases como una combinación. Hay una... Hay unas llaves... Y como un... Algo de radio. Pathlock me suena como si necesitaras combinación, pero ese candado tiene pinta de llave, ¿no? Bueno, puede ser los que por abajo tienen como una rosca. Y hay sangre. ¿Qué habéis hecho? Creo que de momento aquí no puedo hacer nada porque necesito o la llave o la combinación... O algo para que las ratas dejen la bolsa y entonces poder cogerla yo. Creo, ¿eh? Me estoy tirando un triple. No tengo ni idea. Pero bueno... Es que necesito dar la vuelta. Vamos a la casa. Aquí no me puedo parar, ¿no? No. Así como había un... El caminito como despejado. ¿Es esto? ¿No es por aquí? Así, vale. ¿Entrar? Es la casa del dueño. Entiendo que es el dueño de la estación de radio. Y aquí es donde estará en su buzón. A verle buzón. ¡Bum! Guardando. Sácame la linterna que no veo un pijo. ¿No le queremos llamar? ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Un cofre. Una puerta. Un manchurrón. ¿No dices nada? Creo que no se puede hacer nada más aquí. Puedo intentar esta llave... En lo de la basura porque está de camino. Pero apostaría a que no va a servir. ¿Me lo han puesto ya encarado? Antes me lo han puesto encarado al lado que era. Sí. Vale. Lo de la basura es esto, ¿no? No tardamos nada, ¿sabéis? ¡Bum! Frenazo. Es que como no veo, no sé si tengo la llave puesta o no. ¿Sabes lo que te digo? Que me peiné, ¿no? Oye, por cierto. Igual las ratas quieren una... Tenjen. ¡Ah! Rats in hungry. Vale. Ya sé lo que puedo hacer con el tenjen. A lo mejor puedo coger algo en la máquina de comida que había en la estación de radio. Lo he intentado y no me han dejado, por cierto, ¿eh? O creo que lo he intentado. Probablemente lo haya hecho mal. Y a lo mejor con eso consigues que las ratas se aparten de la bolsa. A ver, aquí hay que hacer un giro. A ver, es que se vuelve muy loco. Bajamos sin manos. ¿Vamos? No vamos. Madre mía, es que cuando da marcha atrás... Os prometo que este juego no es un simulador de conducción. De hecho, no sabía ni que se podía conducir. A ver. La estación de radio, ¿dónde está? A ver, tengo que dar todo el vol, tío. Yes, queremos enter. Vale, voy a probar primero lo de la máquina. Llevo los dineros, además, cogidos. O sea que... No les cuadra. Además, parece que son solo bebidas. Eso puede ser un... Pequeño handicap. Hemos abierto. Un teclado. Esa luz está parpadeando. Tape recorder. Ah, creo que necesito una cinta, ¿no? Para usarlo con el tape recorder. Boom. ¡Una cinta! Voy a bajar aún más la sensibilidad. Ni tanto no. Es como... ¿Es logarítmico esta escala o qué, no? ¿No? Antes de reproducir, vamos a hacer el investigamiento. ¿Comida? 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 Rotten food. ¡Yes! Esto le va a encantar a las ratas. Creo que no tengo nada más que hacer aquí. Hacer la puerta de detrás. A ver. Tape. Tiene un rollo la música de Harry Potter. La historia de horror de Masaki. Hola. En este segmento... Los subtítulos... Creo que ha habido problemas. Voy a leerlo y luego lo traducimos porque... Esto va muy loco. Esto va a ser... Yo soy un compañero de clase. Fue un compañero de clase. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Una de siete. ¿Es la voz de mi hermano? Una de siete. ¿Es la voz de mi hermano? Y decía que bueno, todo esto no era muy problemático porque no podía escucharlos, pero que era un poco frustrante porque el hombre que la seguía parecía que siempre le estaba intentando decir algo. Luego otro día estaba jugando con sus amigos y sin darse cuenta se hizo muy tarde. Tuvo que volver a casa cuando ya era de noche y eso le dio mucho miedo. Y de repente escuchó un Buenas Noches y era un hombre que estaba en un coche y la ofrecía llevarla a casa en su coche. Le dijo que si quería que la llevase, ella como estaba cagada de miedo le dijo que no e intentó irse. Pero el hombre la cogió del brazo y le dijo, te he dicho que te llevo yo. Y ella estaba como en shock, pero de repente el hombre se cagó encima de miedo y se fue corriendo. Y miró en la dirección de donde había mirado el hombre para cagarse de miedo y estaba el fantasma que siempre la seguía a casa. Y dijo que quizá ese fantasma estaba ahí para ayudarla. Entiendo que esta es la voz del hermano. Y nos han dicho que faltan seis cintas más. Tengo que encontrarlas. Digo, igual después de escuchar esto... Uy. Me encuentro alguien aquí detrás de mí. Vale, no sé si puedo hacer algo más, pero yo creo que lo que voy a hacer va a ser ir con las ratas. Leave. What the fuck, ha sonado algo rarísimo. Voy a ir con las ratas a darles la comida podrida. Y si no, igual puedo investigar los otros edificios, pero no sé si... A ver, de momento vamos a seguir lo que nos han dado. Y es que creo que no he visto nada más en la estación de radio, pero como soy un cabezón, perfectamente puedo que me haya saltado algo. Igual os salto estos pequeños viajes, así que nos vemos cuando estemos en la papelera. ¡Aparcado! Es la zona de basuras. Esta vez el giro, aunque a lo mejor no me creáis, el giro de la esquina lo he hecho del tirón. Toma. Algo está pasando, pero como no lo veo... Voy a subir un poco el brillo. ¡Otra cinta! Zaving. Vale. ¿Me vuelvo? Es que de momento no tengo nada más. Supongo que tengo que investigar en las otras zonas, pero... No tiene sentido que me ponga a investigar como loco. Teniendo la siguiente cinta. What the fuck? ¿Oís eso? ¿What? ¿Algo está pasando en mi cristal? Vale, ahora he tomado fatal la curva, pero porque estoy cagado de miedo, algo está pasando. Es que, de hecho, cuando he dicho, bueno, ahora nos vemos, digo, ya verás tú como a lo mejor me pasa algo en el coche. Seguro que me va a salir algún fantasma en el coche. Bueno, me acompañáis que no quiero ir solo. Lo he dicho, yo entiendo que tengo que investigar esos edificios, no sé por qué, ni cómo, ni cuándo. Pero de momento tengo la cinta, así que yo creo que vamos por orden. Porque estos juegos nunca se sabe, a lo mejor son de estos que hasta que no activas un evento no se activa el siguiente. O quizá no, ¿sabes? Pero no vamos a ponernos creativos antes de tiempo. Una cosa que me estoy arrepintiendo es que quizá podría haber investigado un poco más. Si las ratas habían dejado algo más. La verdad. Pero creo que no. Vamos a pensar que no. Ser positivos. Vale, con la cinta en la mano. Lo vamos a escuchar y luego lo traduzco. Porque es que a veces va lento y a veces es como, papá, dos frases. Vamos a continuar la historia de Harry Potter. ¡Masaki no horror no hanashiii! y muy bien, muy bien, y muy bien. ¡Suscríbete al canal! そんなある日 今日も親友が来てくれるのを楽しみにしていた いとこがふと時計を見ると いつも来る時間より30分も遅れていることに気がつきます 部活が長引いているのかもしれない 今日は忙しくて来れない日なのかもしれない そう自分に言い聞かせていましたが チクタクチクタクと時計の音は大きくなるばかりです 遠くからピーポーピーポーと救急車の音が聞こえる気がします とくるると一本の電話がかかってきたそうです 親友が交通事故にあったと 親友はそのまま帰らぬ人になってしまったそうです いとこは自分を責め生きる意味をなくし たどり着いた先は自殺でした 誘われるかのように橋から身を投げ出そうとした時 いとこを呼ぶ声が聞こえました 構わず飛び降りようとするとまた呼ぶ声が 今度はそれだけではなく 女の子の顔が目の前に現れたそうです それはあの親友の顔 いとこは驚きと戸惑いとが一気に溢れて 親友を思い出しその場で泣き崩れ 自殺はやめたようです それから親友の声も顔も聞くことも見ることもできず その時一瞬だけだったそうですが いとこにとって親友はこれまでも これからもかけがえのない存在だそうです 僕の Isaac倫を考えている そして一緒に流したことを見る 君のような事に 私たちはあんの集合いを 社交った時に 私たちと言い終わる ばかりがすることで anderen言いの 私たちと言い 私たちの手話を見ている はいつで友達の最初の story え... メッターの子のために 友達の子のお家 彼の子は とこが alive お家族の子が でも気づなく それから 彼を思い出し 彼の子の その辺度を させる vida. Tenía ansiedad y depresión pero había un punto de luz en su vida y era su mejor amiga que tenía muy buena relación con ella desde el colegio y en el punto en el que ella estaba tan mal su mejor amiga la iba a visitar a diario en casa. Esta parte me la he perdido un poco pero entiendo que lo que pasó fue que se hizo tarde un día que estaba con ella en su casa y se fue, se volvió a su casa y la tenía que avisar cuando llegara pero no la avisaban no la avisaban, sonaba el reloj y al final escuchó el sonido de la ambulancia a lo lejos y resulta que es que su amiga había muerto en un accidente de coche. Ella se sentía culpable y como no podía más con toda la situación y la culpa decidió suicidarse y cuando iba a saltar de un puente de repente escuchó una voz y cuando como que no le prestó atención y dijo venga yo salto pero volvió a escuchar la voz y una cara, la cara de su amiga se le presentó delante dice que entonces rompió a llorar y que desde entonces es como que piensa que su amiga siempre ha estado y estará para ella, algo así, pero es que me he perdido un par de partes siento que en una de estas me voy a girar y me van a hacer vale pues tenemos un problema porque no tengo la siguiente dirección, yo creo que debo investigar algún sitio, voy a darme una vuelta por aquí y si no nos vamos a alguna otra casa yo creo. Vale, estoy viniendo a las otras localizaciones esta es la zona de máquinas vending machine área, o sea como la zona donde hay máquinas para comprar comida y cosas así public phone ah, igual a que puedo llamar con con mi dineros oh fuck pero no sé a quien llamar nunca miras arriba, ¿verdad? what the oh cinta número 2 ya no sabemos a quien llamar no hace falta saber a quien llamar supongo o igual encuentro más dineros DVD y vídeo oh igual encuentro más dinero por aquí ¿por qué parece que hay sangre en tantos sitios? UV flashlight ¿podemos ver cosas UVs? uh, ¿aquí se puede como interactuar? quiero probar una cosa public phone no vemos nada con esto aquí tipo algo escrito en la pared o algo así vamos a coger la linterna de verdad vale, voy a ir al otro edificio pero entiendo que con esta linterna algo podemos hacer pero creo que aquí ya no puedo interactuar con nada más y no tenemos monedas por el suelo, creo vale, vámonos leave yes vamos a ir a la casa que está arriba ahora nos vemos vale, pone que es un almacén queremos entrar yes pero probablemente necesitemos una llave para entrar en el almacén que quizá es la llave que está en... en donde la basura no sé por qué me da que aquí no voy a poder hacer mucho vale podemos ir a reproducir la cinta si no ah no, que se abre creo que si no sé creo que si no sé creo que tengo que saber que combinación de puertas abrir para algún tipo de puzzle suena algo raro esta puerta no se abre pero creo que desde el otro lado no sé si se veía esa puerta creo que probablemente tienes que abrirlas como en algún tipo de orden no guay, hay un coche alguien me está siguiendo oh me ha done escalofrío alguien nos está siguiendo what the fuck lift, sí parece que alguien se ha estampado con el coche vale aquí yo creo que no he conseguido no, no he conseguido nada vale voy a ir a lo de la cinta o voy a lo de la basura voy a lo de la basura para usar la linterna porque ponía un padlock igual hay unos números me ha venido a un triple que podemos ver oh, el coche está aquí el coche se ha estampado aquí otra cinta what the fuck no, wait, wait vale están ahí comiéndose su comida podrida there's a hole hay un agujero oh si tuviera algo alargado entiendo que puedo pillar aunque sea las llaves pero no lo tengo vale pues me empiezo a atascar porque tengo dos cintas tengo dos cintas pero no sé exactamente qué más puedo hacer vale vamos a ir a escuchar estas cintas y vamos a utilizar la linterna en en la en la estación de radio básicamente vaya ay shit vale ay bueno os habré enseñado desde un poco antes pero es que de repente se ha dejado de escuchar y he empezado a escuchar algo a la izquierda había había algo dándome a la ventanilla del cristal vale a partir de ahora creo que no voy a cortar los trayectos os aguantáis vais a ver mis skills de conducción porque me estaba timiendo que a lo mejor esto tuviera parte de gameplay y efectivamente lo tiene vamos a ver una cosa de momento esta linterna no me ha servido para nada igual es porque no me estoy fijando donde debo puedo correr por cierto me acabo de dar cuenta ya verás tú como nos asusten llevando esta linterna me voy a cagar encima en esta pizarra no hay nada asquerito la nevera nada oh no digo claro eso no lo puedo meter por el agujero la escalera digo vale pues definitivamente me debo de haber pasado por donde se usa esta linterna a ver vamos a usar esto vamos a continuar la historia de Harry Potter tenemos cuatro ya eh Masaki no horror no話 hay ¡Vale una nueva carta de toco! Obviamente. ¡Vale! ¡Vale! ". ¡Vale! 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 Sobre el camino de la casa de la casa, ¿qué es como un lugar? ¡Suscríbete! おばさんに出てきたのは家族の隣のベッドのおばさんでした 看護師と手をつないで歩いていきます すぐに家族のいる部屋に入り 隣のおばさんのことを聞くと 一人でふらっと部屋を出ていったというので 慌てて追いかけました おばさんと看護師が見え 後ろから おばさん!おばさん!と声をかけるものの 聞こえていないのか全く反応がありません 看護師ももちろん後ろを振り返ることはなく 二人で歩いていきます エレベーターの前で 二人が止まったので走って追いかけ ちょうどエレベーターに乗ったところでやっと追いつき エレベーターの中で おばさんの腕をつかむことができました おばさん大丈夫? そう言うと 看護師はこちらをギロリと睨み 消えていきました エレベーターには 何も覚えていないおばさんと 二人だけで乗っており B2のボタンが押されていました 後からしたのですが 地下2階は霊安室でした あの看護師はおばさんを 連れていくつもりだったのでしょう 何も覚えていない 何も覚えていない ベーターの中で 名で ドッグだった年 おばさんの時に おばさんの時に によく変化するおばさんの 75人で 新しい事項で autre人たちに おばさんの家に おばさんのメーターの 帰りに入る 3階していれば おばさんの 死に おばさんの 人気の おばさんの 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 過去 ステム おかに おばさんの おばさんの 来世 おばさんの おばさんに おばさんの Entonces él como que empezó a dudar de a quién había hablado, como si su familia no le hubieran podido ver. Y entonces la paciente que estaba en la cama de al lado les dijo, esto es un hospital, aquí a veces ocurren cosas. Y que luego otro día se quedó hasta muy tarde, cuando ya casi se estaba acabando el tiempo de visita para estar en la habitación, y vio a la señora de la cama de al lado salir con esa enfermera. Así que se escondió, dejó que se fueran, entró en la habitación, le preguntó a su familia que si habían visto a la señora irse con la enfermera, y que le dijeron que la señora se había ido sola. Así que salió corriendo detrás de ella y la vio a la señora de al lado y a la enfermera andando por el pasillo como, no sé si agarradas, eso no estoy seguro. El caso es que él las intentó llamar pero nadie las respondía, y al final llegaron hasta el ascensor y ahí como que las consiguió alcanzar. No me he enterado muy bien pero creo como que la mujer que estaba persiguiendo desapareció, y le preguntó a la señora que qué era lo que, quién era la persona que le estaba viendo, pero que no, ella no se acordaba de nada. Pero sin embargo, el ascensor estaba pulsado y la tecla era la B2, que la B2 era la tecla de la morgue. Estaba llevando a la abuela a la morgue, ¿por qué? No lo sabemos. Vamos a escuchar la 4. Del tirón. Yo creo que nos va a tocar hacer investigación, para ver qué podemos usar, dónde. Masaki no horror no hanasí. De nuevo una carta por toco, que toda su familia está poseída. ¡Suscríbete! 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 De nuevo otra opción. ¡Suscríbete! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. 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 Estaba enfermo. Y que un día, creo que cuando estaba de camino al hospital, se encontró un niño que la llamó mamá. Ella se giró y le dijo que no era su madre. Y entonces el niño se puso a llorar. Que entonces por esta situación ella decidió ayudarle al niño. Y después de ayudarle a encontrar a su madre, su madre le ofreció, le dijo, mi casa está aquí al lado, ¿por qué no vienes y te relajas un momento y descansas? Como muestra el agradecimiento. Y que entonces fue y que allí estuvo como disfrutando del ambiente de calma. Y que sin darse cuenta se hizo tardísimo. Y cuando vio la hora que era, quedaba solamente una hora de visita para ir a ver a su hermano. Así que sin decir nada, cogió y se fue corriendo. Y que luego se dio cuenta de que no había dicho ni adiós. Y se giró para decir adiós, pero que al haber salido y al haberse dado cuenta de esto, y al girarse, se dio cuenta de que no había ninguna casa detrás de ella. Le pareció muy extraño, pero como tenía prisa por llegar hasta donde su hermano, porque solo en llegar tardaba media hora, se fue corriendo. Y al llegar al hospital, vio a un niño, muy parecido a su hermano, en la entrada, que le dijo, ¿qué estabas haciendo mientras yo estaba sufriendo? Y que subió corriendo para ver a su hermano, pero que al llegar, entiendo que su hermano había fallecido, y ella gritó y lloró porque había muerto su hermano. Y que desde entonces su hermano siempre la acompaña. Y han puesto como que había dos letras, o dos juegos de letras, en mayúsculas, y creo que han sido Tomine. No sé si alguno al principio... Por cierto. No sé si alguno al principio... Me he saltado, me refiero, me he saltado a algún juego de letras o algo así. Y bueno, al terminar de leer esto... Se ha ido la luz. Y en ese armario era como que... Han saltado cosas. No sé si esas cosas estaban ya por el suelo. Creo que no. Pero tampoco va a pasar... No veo nada. Vale, yo creo que lo que voy a hacer va a ser revisar todo bien con la linterna. Y si no, nos va a tocar buscar. Voy a volver a buscar quizás la otra casa. Me voy a dar unos voltios a ver si veo algo. Vale. Me voy a ir a investigar porque no he encontrado nada. Como acabamos de escuchar dos cintas... Me vais a acompañar en este bonito viaje por si ocurre algo. Quiero volver a donde las máquinas y después, si no, al almacén. Porque igual me he ido muy rápido. Igual no necesito encontrar nada antes para poder interactuar con el almacén. Pero como tengo miedito de que me salga un fantasmita o algo... Porque técnicamente, o sea, llevamos cuatro cintas de siete. ¿Qué es ir? Hemos avanzado bastante. Tengo que encontrar algo largo o una llave. Podría ir primero al almacén, pero prefiero ir primero aquí. Madre mía, que conducción más suave. ¿Cómo cojo la salida? Vale. No ha pasado nada. No ha habido ninguna aparición extraña. Enter. Yes. Vale. Ahora... Vamos a revisar bien... ...todas estas movidas. Esto creo que son cintas. Hacerlo con calma. Y efectivamente ahí se ven cosas. Es que lo he hecho muy rápido. Voy a ir más despacio. Eran unos números. ¿Pueden ser para el padlock o pueden ser para esto? Un, dos, tres, cuatro no puede ser. Vale, ya sé lo que es. Cuatro. Dos. Siete. Seis. Algo ha caído. One de cinta. Pero aún así me faltan cosas. Con el public phone se puede volver a interactuar. En teoría. O sea que quizá pueda encontrar otra moneda por algún sitio. Voy a echar un vistazo. A ver si me dejo alguna moneda. Y voy a volver a revisar todo con... Con la linterna azul. Ahora voy a ir mirando al suelo. Y si no vamos al almacén. Pero ya tenemos una cinta. Una cinta que podría haber cogido mucho antes. Si no fuera un cabezón... ¡Uu! ¡Guete! Ah, vale. Es un árbol. Solo es un árbol. Vale. Voy a echar un vistazo más. Y si no vamos al almacén. Bueno, ¿sabéis qué? Vais a venir conmigo al almacén. ¡Uu! Ah. Espera, wait. ¿He visto algo aquí? No, son las líneas. Porque después de encontrar las cintas... Pasan cosas. Aunque antes... En realidad... ¡Ah! Algo está... No veo nada. Ah, que me he cargado un ciervo. ¿He atropellado un ciervo? ¿O qué es eso? ¿He atropellado algo? What the fuck? Igual me ha dejado algo en el... Parachroques. Creo que... Creo que es un animal. Creo que no era un fantasma. Creo que ha atropellado un animal. Pero ¿veis como sabía que iban a pasar cositas? ¡Bum! Almacén. Entrar. Yes. Antes ha sido aquí lo que... Estaba escuchando algo. Vale. Mirad que lo pensaba. ¡Ay! ¡Ay! What the... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hay alguien! Voice Recorder. What the fuck? ¿Para qué quiero un Voice Recorder? ¿Qué ha pasado? Oh. What the fuck? Es que por intentar hacer las cosas deprisa... ¿Para qué quiero un Voice Recorder? ¿Para qué quiero un Voice Recorder? Es que no sé. Quiero ir a... Escuchar esta cinta. Oh, oh. Ah. Le ha costado arrancar, eh. Quiero ir a escuchar esta cinta. ¡Ay, ay, ay! Quiero ir a escuchar esta cinta porque... Según vas escuchando... ¿Uy, se ha visto algo ahí? Cintas. Van pasando cosas. Y tampoco quiero ponerme como loco. ¿Igual puedo volver a la casa del jefe? Ay, pero ¿y para qué son las llaves? ¿Qué hay en donde la basura? ¿Puede que sean para la casa del jefe? Igual el Voice Recorder lo puedo meter por el agujero de lo de la basura porque había como una movida de radio. ¿Pero para qué narices quieres meter un Voice Recorder ahí? ¿Sabes? Pero es que es lo único que me queda por hacer. ¿Será eso lo que tenga que hacer? No lo sé. Espérate. ¿Tu goleguita? ¿Sigues aquí? Sigue estando. Espérate. ¿Igual aquí grabo su voz? No. Quedan tres de todas maneras, eh. O sea... ¿Oís? Fuck, ¿alguien está dando golpes por ahí? What the... Masaki no... What the... What the... Dice que las cosas en la radio están yendo muy bien, que están respondiendo la gente muy bien. Así que está listo para leer como siempre. Ahí está sonando algo. Sí. Ey. Conkai mo onajimi, radio name, Toko-san, kara desu. Itsmo, mitai ni... ¿Dare no ohanasi ka? Dice que Toko no ha escrito de quién es esta historia esta vez. Maa, yomimasu, ne. Youshin, nante, saycho kara i nakatta, so omotte iru. Otooto, watashi... Ah, navaranay por ike na. Soreだけ da atta. Watashi ni ha, ototoしか i nakatta. Youshin mo, sinseki mo, daremo watashi no... Doctimo. No katakana,ですね. Mae no te gamide mo nanko ka arimashita ne. Yome naai koto wa nai neskido... Kini ste iru to... Hanashi ga tomate shimau no de... Dikilatari ni kini setu yomio ni shimau. No sé si me he saltado alguna más. Kini ste iru to... Maari ni wa daremo inai. Ia, yinakuna te ita. Kizuikta toki ni ha, ototo to two-tari dati. Perdona. Yuruse na katakata. Na ni mo ka mo. Doctimos. Watashi... No... Watashi no... Watashi no ikari wa subete ni muite ita. Mina... So mo... H. Itsu mo kimata... Ji... Kahn... Ji... Kahn... Jikahn ni... Tegami o kaita. Tēnei ni. Mieru mo no subete o tori konde. So sta tegami wa... Aite ni... No me estoy enterando mucho de la historia. Porque estoy con lo de las letras. Y encima el esta parando. Watashi no sekai he gochisou... Ego? Ah, 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 sekai he gochisou ka. Ah, ya pari katakana hai teru to... Ah, mira, ha escrito todo lo que ha visto. Suinasen, tuzuke masu ne. Gochisou wo yoi shite. Ototo wa... Itsu mo vatashi no tonari ni iru. Siんpai so na kao o shite. Sonna... Ototo no teo watashi wa niigiru. Ototo ga nemutte shima'ta toki. Deci na katta koto o ima. Kuu... Kuu... Kuru shimi mo. Kuru shi... Ele, Ele. Ah, kuru shimi... Desne. Kuru shimi mo, kana shimi mo. Sube te wa sirete, Watashi to tomo ni, minna ikou. Watashi no mawari dewa, Yoku hito ga naku naru. Watashi no sei na no darou ka. Hora, anata ni mo, Aini ikimasu yo. Shita no ho ni, Nani ka kaite ari masu ne. Tuan kapita le desu. Kata ka... Zembu katakana de kaita ari masu ne. Te gami yo mi maishita ka? Voy a guardarlo todo por si acaso. Te gami... So estaba todo en mayusculas. Te gami te kore no koto ja naai desu ne. Nano koto desu. Te gami... Choto... Saagashite miyo tomoimasu. Aptara... Mata jikai. Yomoto amoyimasu. Vale, ha sido un poco extraña esta carta. Además, el no paraba de leer y estoy con el tok 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 que me pone muy nervioso. Pero al parecer era una carta directamente de ella y dice como que su hermano como que le quiere mucho, pero como que le ve constantemente con una cara de angustia y había más letras en mayúsculas. Y bueno, a lo importante yo creo que ha sido que ha dicho que... Uu, ha parado el tok tok. Ah, vale, no. Que todo el mundo a su alrededor muere. Y dice... Lo verás pronto porque te iré a ver. Has leído mi carta y dice que estaba todo en mayúsculas. Y yo de momento he apuntado como Doctimosel. Pero no puede ser, es como muy raro. Y puede ser que se me hayan pasado... ¿What the fuck? ¡Ah! Ya no está. Por desbloquear el móvil me están saliendo. Por apuntarlo en el bloc de notas me están saltando notificaciones. Notificaciones. ¡Ah! Me han cerrado pero me ha salido una interrogación por aquí. ¿Lo habéis visto? Esa es ella, entiendo. Esa es toko, a lo mejor, que ha venido a verme. Bueno, vino a ver a mi hermano. Y por culpa de eso mi hermano murió. ¿What the fuck? No entiendo nada. Estaba por aquí. Se ha ido. ¡Uf! Y el mando no lo he usado para nada. No, el voice recorder. Aquí tampoco me dejan usarlo. Pues no sé, no sé si debería ir a lo de la basura para revisar o... No sé qué es lo que acaba de pasar, la verdad. Voy a echar un vistazo y si no, nos vamos. ¡Vale! Mira que he pasado por aquí mil veces. He intentado cliquear en todos los monitores. De hecho, he intentado. Digo, a lo mejor es parecido a la combinación de... Lo de... Lo de la máquina traga perras, que a lo mejor se podía ver con la luz ultravioleta esta y no se puede. Y ahora me dice, hay algo raro en este monitor. Porque es que se ve desde fuera siempre alguien mirando hacia aquí. O sea, algo tenía que haber aquí. Romperlo. Sí. Cinta. Vale. ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! Algo tiene que poder hacerse con lo de donde están las ratas. Hay un agujero, unas llaves... Y tengo un voice recorder que no he usado. Pero seguimos con la historia de Harry Potter. Pero entiendo que la persona que hemos visto fuera antes era Taka, ¿no? Otoko, Otoko. ¡Masaki no Horana no Harashi! ¡Habr, ahora suena bien! ¡Habr, ahora suena bien! ¡Habr, ahora suena bien! ¡Habr, ahora suena bien! Si me vean que el radio lo que te he escuchado, me parece que... ¡Nantó! ¡Habr, ahora suena bien! ¡Habr, ahora suena bien! ¡Habr, ahora suena bien! Dice que estaba... Igual esa es la interrogación que me ha salido antes Si no luego lo ha encontrado De nuevo es una historia de Toko Dice que hay un título esta vez incluso Toma título Dice que la cinta acaba abruptamente ¿Qué ocurre después de esto? Estaba a punto de leer la carta Debería estar entre algunos documentos Tengo que encontrarla En una de estas digo Ya verás que me va a salir De espaldas Aunque realmente creo que no te tienes que quedar quieto Antes me ha salido como una interrogación por aquí Puede ser que sea aquí O ahí Carta Dice que hay un Un post-it en la En la carta Leerlo, sí Vale Lee esto en voz alta Y sabrás por qué tu hermano Murió Oh Supongo que ahora podemos leerla O no leerla Vamos a leerla en voz alta Jeje Probablemente así muera La oscuridad de Tónaco La oscuridad de Tónaco Dice que me ha salido Tendré que salir Antes de ir a la cámara De la cámara No se porque yo me he salido No se porque me he salido No se porque me he salido No se porque no lo voy a salir No se porque me he salido Vale, es algo que Per se tiene como un sentido muy raro Oh fuck Oh fuck What the fuck What the fuck Es que creo que no me ha dado una explicación De por qué mi hermano Ha muerto No puedo salir Oh oh Hablaba como de el hermano pequeño Se quema más caliente Y el hermano mayor exhala Algo está saliendo Exhala Un aliento azul Y luego leía más cosas Pero no era la explicación de por qué mi hermano ha muerto Probablemente mi hermano ha muerto porque Leyó esto en voz alta igual que yo Y ha salido el nombre completo de Toko Toko es como una abreviatura de otra cosa Soy Haro Vale Está dejando una grabación Está diciendo que no lean esto en voz alta Que si lo leen morirán No tengo mucho tiempo Vale, para eso es la grabadora La grabadora simplemente es para dejarlo Como Como A la gente a posteriori Que sepa que Que no tiene que leer esto Y eso a mi de que me sirve No se si debería estar viendo algo Me cago en Si que se tenía que estar viendo algo Tres ¿Habéis escuchado chicos sobre la oscuridad de Tonako? No tengo ni idea de qué es eso La oscuridad de Tonako ¿Eso no es que si lo lees estás condenado? ¿A qué te refieres con condenado? Alguien está cantando sobre la oscuridad de Tonako He escuchado que no deberías leerlo en voz alta Pero nadie sabe cuál es el poema original Porque la oscuridad de Tonako Se han cambiado por mucha gente Así que es un poema Claro, lo que he leído es un poema No tenía sentido como tal ¿Y qué debería hacer? Fui Fui engañado para leerlo La oscuridad de Tonako No lo voy a leer No lo voy a leer Si alguien lo quiere leer Este es el poema Es lo que antes me ha puesto en el texto Yo no lo leo por si acaso ¿Lo podéis leer vosotros? No es gracioso Si crees que nos estás haciendo un favor No lo estás haciendo ¿Qué pasa si alguien lo lee? Rip, lo mau ¿Sabes que escucharon una grabación de voz Que decían que no se leyera la oscuridad de Tonako? Es mi primera vez escuchando sobre la oscuridad de Tonako Y ya me estoy asustando Lo voy a leer Para, en serio Solamente déjale que haga lo que quiera Lo va a leer de todas maneras ¿Quién es la persona que lo grabó? ¿Qué le ocurrió a esa persona? He escuchado que esa persona leyó la oscuridad de Tonako Y lo grabó Porque pensó que era peligroso No deberías leerlo Y si lo lees Estás condenado Básicamente Debería ser más específico sobre lo que ocurrirá No son fantásticos Respeto Aquellos que leen la oscuridad de Tonako En voz alta morirán Yo no la he leído Espero que vosotros tampoco Estamos a salvo ¿Veis? Algo bueno tenía que tener no poder leerlo O sea que esto es lo que pasa si coges la grabadora Que puedes ver esta parte En la que hay más gente que está sabiendo sobre esta historia Supporters' Appearance No sé si hay varios finales A veces tienen varios finales los juegos de este señor Bueno, de estos señores Son dos hermanos Me ha parecido de sus mejores juegos La pena es que como he tenido que hacer muchos cortes No sé cómo se habrá trasladado La sensación de terror Pero ha sido de los que más miedo me ha dado Y era una pena el no poder Bueno, a lo mejor no ha sido una pena Porque podíamos escuchar la voz del doblador Leyéndonos las historias Supongo que algunos de vosotros las habréis podido entender Pero a los que hayáis tenido que esperar a la traducción Es un poco más rollo Y a los que lo hayáis entendido Escucharme a mí después traducirlo Es un poco más rollo Pero ha sido uno de los juegos de Chilas Art Que más miedo me ha dado Que me ha puesto los pelos de punta No sé en qué momento ha sido Que de verdad me he recorrido un escalofrío por todo el cuerpo No ha sido demasiado cargante En cuanto a sustos O en cuanto a ver cosas Pero ha sido muy sutil Y a mí me parece que eso es fantástico Uy, pensaba que se me había parado la grabación De hecho hace poco comenté Que en unas películas de terror Muchas veces me da más miedo Cuando simplemente aparece el fantasma de fondo Que cuando me salta la cara Porque una cosa es que te dé susto Y otra cosa es que te dé miedo Son cosas distintas Vamos a ver si sale algo más Y si no voy a investigar a ver si hay más finales Vale Le he dado al botón de continuar He puesto la cinta Y no he ido a por la nota Y ahora eso está parpadeando Porque he mirado todo antes de reproducir la cinta Y de hecho he venido aquí He investigado por aquí Varias veces Hay alguien ahí saltando Eso no estaba cuando he venido a investigar He visto que hay una puerta Que pone que tiene como un Un cierre de bici Esta Que no puedo abrir Porque no tenía esta llave Que ahora sí tengo Y que estamos abriendo Y ya no está el muerto What the... Thrustongs Vale, estas pinzas Sé para qué son Son para coger Lo que está en la basura Climb Trepar Yes Reverse tape Reverse tape Vale, no sé qué quieren que haga Con la reverse tape Creo que es como que Tengo que darle para atrás A esta cinta De todas maneras Lo que voy a hacer Subir No Vamos a ir primero A por lo que sea que hay aquí En donde la basura Antes de intentar reproducir Es que no sé si esta es la última cinta Porque realmente nos falta ¿Y mi coche? No le veo Pero técnicamente está O sea que No vamos Vale Ahora sí que me espero Que pasen cosas muy raras Es que no quiero reproducir Es que no sé si esta cinta La puedo reproducir Porque pone reverse tape No sé si eso lo ponía siempre O que ahora me estoy fijando Más en las cosas La cosa es Que no quiero reproducirla Y que me la cuente Como la última cinta Y que no pueda coger Lo que quiera que sea Que hay aquí Que hay unas llaves Aunque a lo mejor Esas llaves Son simplemente Para abrirlo de fuera Que sería un poco absurdo ¿No? Pero puede ser Porque es que no hemos visto Ninguna otra puerta cerrada A ver Giro a la derecha ¿Habéis visto? Como conduzco de bien ya ¿Será que no me he ido A los sitios 50 veces Porque no encontraba las cosas? Puede ser Y Apargado Vale La pinzukis Vale He cogido las llaves Y abierto Con las llaves Tape deck I can use it To the reverse Tapes ¿Vale? Hemos desrevertido La tape Fixed tape Vale Supongo que ahora Si la puedo reproducir No sabía que tenía Que hacer esto antes Yo creo que ya no me queda Nada en el mapa Por hacer Creo No me suena nada Leaf Yes ¿Quieres ir por aquí? Si Vale Pues podemos reproducir La última cinta Ay que emoción Me alegro de que te dejen Darle a continuar Y que no tengas que rejugar El juego completo Aunque probablemente Algo que también cambiará ¿No? Eh Pero probablemente sea una chorrada Y no voy a rejugar el juego Solo por eso Es Si llegas a la parte final Y no tienes El recorder Entiendo que no puedes dejar Como constancia O aviso Para la gente De después Pero vamos Supongo que solo cambiaría La conversación Esa que era texto Blanco Sobre fondo Negro Entrar Yes Y la luz esta Ha vuelto What Ah me lo han cambiado De sitio Me lo ponen aquí al lado Para que me confunda ¿No? Ok Play Fixed Tape Yes Es el hermano Leyendo El 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 poema De Tonako Que Toko Es como una abriatura De Tonako No lo voy a leer Quiero que lo lea De hecho Nos podemos tapar los oídos Voy a bajar el volumen No quiero oírlo No quiero que me maldigan Una de las películas Que más me marcó De pequeño Fue The Ring Lo de la cinta de vídeo Paso Paso mucho tiempo Traumatizado Con esa película Y a día de hoy Ese tipo de cosas Me siguen dando respetillo Así que Prefiero Voy a subir el volumen Por si está pasando algo Vale Hemos terminado ¿No? Vale Masaki debe haber muerto Porque leyó esto No sé Qué poder tiene este poema Pero Tengo que Necesito que lo examinen Cogeré el papel Para llevarlo a la policía Mañana Es muy tarde Así que debería irme A casa Hoy ¿Dónde está el poema? ¿Lo has cogido tú? Que yo no lo he cogido Estaba aquí Ay, qué parpadea ahí Es la luz ¿Dónde está el poema? Me lo ha chuleado el fantasma Me ha robado el poema Entiendo que lo ha cogido Pero que no puedo interactuar con él Quizá ¿Me puedo ir? Irse a casa No hay nada más que hacer Irse a casa Supongo que lo ha cogido Pero no me salía Como en el inventario Masaka Onikawa El hermano de Masaka Onikawa Haru Me trajo la cinta a mí Dijo Si escuchas esto Entenderás la razón Por la que Masaki murió Decidí escuchar la cinta De todas maneras No importa cuánto lo reprodujese Nada venía a mi mente Y nada estaba grabado en la cinta Haru entró en pánico Dice que estaba diciendo para sí mismo No puede ser De repente Me dio un trozo de papel Masaki murió Porque leyó esto en voz alta Había una grabación En esta cinta Del poema Después de aceptar el papel Haruco Whisket away No sé qué es whisket Se echó un whisky y se fue Tenía una mirada severa en sus ojos Pero Está intentando reírse Está intentando reírse de nosotros La policía No hay ninguna manera De que un poema escrito en papel Pueda matar a una persona Si algo así realmente ocurriera Sería una cosa terrible Mientras estaba mirando el papel Un colega más joven vino hacia mí Senpai ¿Qué estás mirando? No, he escuchado que si lees esto en voz alta morirás ¿Qué? ¿Es superstición o algo? ¿Realmente crees en esas cosas? A ver, lo que realmente no entiendo Es por qué les lleva el poema ¿Qué malo? ¿Sabes que tu hermano ha muerto Por causas sobrenaturales? La policía tampoco va a poder hacer nada Destruye la cinta Quema el poema El junior se lee Se ríe ¿Por qué no intentas leerlo, señor? Me dijeron Me lo dijeron Pero como que no fui capaz de leerlo Por supuesto No le creí Pero ¿Estás asustado, señor? Entonces yo lo leeré para ti Riéndose mi colega cogió el trozo de papel Mi colega leyó todo de una sola vez Nada ocurrió en ese momento No esperaba que nada ocurriera Pero estaba un poco aliviado Nada ocurrió Quizá era solamente una broma Estaba a punto de decirlo o no De repente gritó y colapsó Nunca volvió Y cuando me quise dar cuenta El papel había desaparecido ¿De qué iba ese poema? Vale, pues hemos encontrado El final malo Y el final bueno Por así decirlo Pero vamos Los policías Es que yo También yo lo que no entiendo Es por qué les lleva el poema ¿Qué malo? ¿Qué esperas? ¿Alguien va a acabar haciéndolo Para probarlo? Porque Nadie se cree estas movidas Voy a ver si sale algo más Y si no ya despedimos Vale, pues Esto ha sido de Radio Station Hemos visto dos finales Yo creo que el primer final Es el malo Pero con la connotación De que teníamos la grabadora Y el otro es el final completo Bueno donde consigues escapar vivo Pero los policías la lían Porque la gente es así Me ha gustado mucho Me ha parecido de sus mejores juegos Me parece que la ambientación De terror era muy buena Lo de la conducción Lo podía haber hecho Un poco más sencillo Aunque a lo mejor también El hecho de hacerlo tan complicado Era para que estuvieras Como distraído Y cuando ocurrían estos sustos Mientras conducías Es como que entrases más en pánico La cosa es que no sé Cómo lo habré trasladado en vídeo Porque obviamente Claro, yo he tenido que cortar Muchas cosas Entre que buscaba Iba a un sitio Iba a otro Yo no os he enseñado Pero me he movido Más de lo que parece Probablemente en el vídeo Porque no encontraba cosas Iba, volvía Y iba revisando todo ¿Qué es lo que os ha parecido? A mí me gusta mucho Si no conocéis los juegos De Chilas Art Os los recomiendo Están todos Bueno, todos no Muchos De los últimos todos Y muchísimos de sus juegos Me faltan algunos De los más antiguos Así que si os ha gustado esto Os recomiendo Que echéis un vistazo A algunos más ¿Qué es lo que os ha parecido? Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!